En la impunidad de Genaro García Luna, Epic Menio, ¿participó la prensa? Claro, pues, ¿cómo nació Genaro García Luna? Ante las cámaras, haciendo declaraciones. ¿Cómo creció Genaro García Luna? Por supuesto, la prensa se dejó seducido. Bueno, y había dinero, ¿no? Había mucho dinero también. Había mucho dinero. Muchísimo poder, les ponía escoltas, les pasaba información muy interesada, por supuesto. Así sedujo a, no a colegas reporteros, sino a directivos, a dueños de medios de comunicación, porque además, pues, lógicamente tenía también el aval de su jefe, de Felipe Calderón. Sí, y porque estar bien con él te aseguraba que no te secuestraran parientes, que te... Era estar cerca de Palacio y cobijado por el ala más poderosa de Palacio, de los pinos, no Palacio. Pero, pero es cierto, no, no, no eran reporteritos, porque en este país abundan los reporteros pobres que sí se juegan la vida a cada paso. Y hay una clase, una aristocracia, de comentaristas de radio y televisión, de columnistas, que son multimillonarios. Ese fenómeno yo no lo he visto en ningún país. En ningún país. O sea, puedes entender que el anchor de NBC o de CBS, del noticiero estelar, sea una figura clave porque él depende, de él depende el rating. Porque es además la garantía de credibilidad. Por Dios, ¿aquí qué tenemos? Entonces sí, la prensa encubrió, no solamente a Genaro García Luna, encubrió a Felipe Calderón. Avaló su guerra, cayó ante el fraude. Y no supo ni denunciar, ni quiso denunciar, las masacres con la suficiente fuerza. Felipe Calderón no ha... ¿Siguen defendiendo? ¿Todavía? O sea, siguen defendiendo los López Dóriga, los Carlos Loret y toda la nómina de la élite periodística que ha vivido por décadas de los recursos públicos. Decía Jorge Cepeda que AMLO se pasa. Yo creo que no, yo creo que se queda corto. Oye, hemos vivido bajo asedio, y digo, todos los que tenemos una mirada de izquierda, hemos vivido bajo un asedio brutal. Se nos han negado los espacios, nos han corrido, nos han censurado, a otros los han perseguido, los han matado. Mientras este grupete, esta aristocracia, va de gobierno en gobierno defendiendo al de turno, recibiendo millonadas y ahora presentándose como víctimas de la libertad de expresión. ¿Cuándo hemos visto a Loretta, a López Dóriga, a Marín en la calle? A Ciro. Yo nunca los vi en el frente de guerra, ¿eh? Jamás, no los he visto en manifestaciones. Yo ya no tengo, y lo digo, ni la edad, ni el coraje, ni la valentía de todos los compañeros que están en Tamaulipas o en Sonora o en Los Mochis, pero ellos nunca fueron. Entonces, tenemos una prensa o ese sector que maneja la prensa, que no es prensa, unos dueños de medios que viven de negociar con el Estado lo que publican y lo que callan. Bueno, Epigmenio Ibarra, siempre un enorme, enorme gusto tenerte cerca. Y digo tenerte cerca porque Epigmenio Ibarra escribió en un tiempo en Sin Embargo y ahí pues siempre es su casa y siempre estará bien recibido. Pues muchísimas gracias, como aquí en los periodistas, por supuesto. Muchísimas gracias por la entrevista. Les agradezco mucho y ya saben que los respeto y admiro muchísimo. Gracias, Epigmenio Ibarra. Un gran abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Un gran abrazo.